Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Que la medita contra Rodríguez fue el destierro, mientras a ellos les corresponde pagar una multa o ir a prisión. Madre de Jayliss Torres, libertad para ella y todos los presos por pensar diferente. Difundida una imagen de Torres Cruz, junto a su hijo de 6 años, que hace más de 8 meses no está junto a su madre. Todos los días pregunta, cuando viene mi mamá y yo su abuela, no sé qué responder. ¿Dónde están los derechos de un niño, que por solo su madre hacer una directa y hacer una pregunta, se le prive de su libertad? agregó Marisol. Este pasado fin de semana aparecieron carteles en diferentes sitios públicos de Cuba, con el mensaje opositor, El Paro va. En medio de una ola de juicios contra manifestantes del 11 de julio, la campaña El Paro Nacional continúa creciendo de manera orgánica en Cuba, cumpliendo el objetivo de difundir el mensaje a lo largo de la isla, por lo que la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Comité del Paro Nacional, con base dentro de Cuba, no han limitado el Paro Nacional a un solo día, sino que están concentrados en promover y cumplir las etapas y objetivos trazados, declaró el doctor Orlando Gutiérrez, coordinador de la ARC. En un comunicado, los carteles destacan la consigna El Paro va, sobre el fondo amarillo, que simboliza el color de la resistencia en la isla, explica la coalición de la organización Disidentes Dentro y Fuera de Cuba. Continúa acoso de la seguridad del Estado, familia de preso político Andy García Lorenzo, manifestante del 11 de julio. Continúa el acoso contra nuestra familia, esta vez el Ministerio de Planificación Física con una multa de mil pesos. denuncia el suegro de Roxana García Lorenzo, con esta la familia acumula 11.500 pesos de multa, en castigo por su valentía al activismo. Luis Manuel Otero se niega a recibir alimentos, visitas y llamadas por su injusta prisión. Dijo que desde hoy rechaza todos los derechos que tiene un preso, porque él no debería hacerlo. Dile que los amo a todos, afirma un activista que fue el último mensaje que dejó. Cubanas intentan entregar carta a la UNICEF de Barcelona en favor de los menores presos del 11 de julio. Sin embargo, la iniciativa no se pudo concretar, porque en la oficina de la ONG no había nadie que las atendiera, ni recibieran respuesta en los teléfonos habilitados. Díaz Canel y López Calleja se imponen récord mundial en marcha atrás. De verdad creyeron el presidente Díaz Canel y su asesor López Calleja, que metiendo gente presa a mansalva, incluidos menores de edad, los cubanos iban a aplaudir. Cubanos han vuelto a obligar al gobierno a dar marcha atrás en su represión carcelaria contra manifestantes del 11 de julio y el 15 de noviembre, con reducción de condenas, aplicación de multas y liberación. Aunque todavía permanecen en las cárceles más de 700 presos y figuras significativas como José Daniel Ferrer García, Félix Navarro o Lázaro Yuri Valla Roca.